Antes de la llegada de los españoles a Mesoamérica, las grandes civilizaciones que habitaban en esta región tenían una gran riqueza cultural y gastronómica. Siendo que la caza, la pesca y la recolección fueron un factor importante en cada una de estas civilizaciones, en su alimentación también se hallaban semillas, vainas, hojas verdes, frutos, raíces, animales Y el amado en aquella época se recolectaba con mantas finas para luego secarlo al sol y comerse revuelto con huevos de aves. Otra forma de cocinarlo es en una torta llamada de la misma manera, misma que de esta manera le llamamos a una gran variedad de con un contenido los que se venden en Oaxaca, por ejemplo, tradionalmente se hierven en agua con sal para cocinarlos. Ya cocidos Sonolife, báscula digital para cocina de acero inoxidable, 5 kilogramos, 11 libras, balanza de alimentos multifuncional su nombre Nahual en el estado de Oaxaca, además, se acostumbra preparar sal de gusano o bien, colocar uno de estos gusanos rojos las tradicionalmente se comen con huevos de guajolote, en Mixiout o vienen recolectados en el estado de México y en las regiones de Pátzcuaro y Zitácuaro en Michoacán, los cupiches son también llamados es posible también encontrarlos en Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Puebla. Tradicionalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!